La Subsecretaría de Desarrollo Artesanal amplió la oferta de talleres durante esta semana de Pascua en sus sedes de la plazuela Miguel Auza, la Casa Grande en Taco a Leche y el Centro Platero, donde se registran 400 participantes que van desde niños a partir de los 8 años de edad hasta las abuelitas de los menores, quienes son las más interesadas. Con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la artesanía zacatecana y que conozcan un poquito más y sobre todo con el fin último de que se valore la artesanía zacatecana, la Subsecretaría tiene como una de sus estrategias los talleres infantiles. Decimos infantiles porque en su mayoría queremos que los niños aprendan. Este festival cultural lanzamos en semana de Pascua tres sedes de talleres infantiles, lo que es la plazuela Miguel Auza, lo que es Casa Grande, Taco a Leche, dentro del Centro de Investigación y Experimentación de Arte Popular y por primera vez estamos ofertando talleres en Centro Platero. Esto con el fin de abarcar diferentes sectores de la población, diferentes mercados y estamos con una participación aproximadamente alrededor de 400 personas. Es para niños a partir de ocho años, pero nos hemos dado cuenta que los niños van y se inscriben y muchas abuelitas que son las que los tienen esta semana en sus casas, porque las mamás regresamos a trabajar, entonces muchas abuelitas se inscriben también a varios talleres, entonces tenemos diversos talleres en cada una de las sedes. Los encargados de impartir estos talleres son los propios artesanos zacatecanos, quienes incluyendo más de 20 técnicas inculcan el gusto por la artesanía del Estado. Nuestros talleristas son artesanos, nuestros mismos artesanos son los que están dando los talleres, estamos hablando de más de 20 talleres los que se están ofertando en esta temporada y de ramas artesanales tenemos una representatividad de lo que son las ramas artesanales del Estado. Se tiene cartonería, cerámica, fibras vegetales, cantera, arte wixárika, incluso tejido y deshilado, hay un grupo de señoras en Casa Grande que están con este taller, tenemos tejido de lana en bastidor, cartonería, cantera, cerámica, tule, sillas de tule por ahí se está dando, hojas de maíz e ixtle. Los menores asistentes mostraron su emoción de realizar una artesanía, fue el caso de Cristo, hijo de una zacatecana pero que vive en Inglaterra al ser la tierra de su padre, quien fue el más contento al realizar una piñata con sus propias manos. Estoy haciendo una piñata, tenía que inflar un globo y poner papeles, capas, luego tenía que poner como 20 capas, luego ponía colores, luego ponía a secar. Primero me hicieron la flor y después yo la recorté y la tallé primero, la de esta y ya. Con imágenes de Aurelio Carrillo para Sistema Informativo CISART, Adriana Villamil.